Segunda parte Ahora vamos a sacar la pizza Ahí nos quedó nuestra pizza Voy a sacar un plato Y un cuchillo Mira Vamos a cortarla Ahora nos lo vamos a probar Está rica Vamos a cortar la pizza Vamos a cortar la pizza Vamos a cortar la pizza Vamos a cortar la pizza